Brasil es el colmo que no le haya metido un gol a Bolivia en el primer tiempo, un equipo sin contragolpe, un equipo lleno de miedo, un equipo totalmente metido atrás, Brasil le llegó pero no pudo definir, no pudo hacer un gol y a mí eso me llamó la atención y yo dije, pero cómo termina el primer tiempo, 0-0. Bolivia no hizo un solo remate a puerta, Marcelo Martín se dio una víctima arriba.